Este día directores de escuelas normales manifestaron su preocupación al permanecer con la incertidumbre sobre el futuro de la transformación de esos centros. Para el caso de la Escuela Normal Mixta, Pedro Nufio se quejan por el traslado de la Escuela Nacional de Bellas Artes a esas instalaciones. Es importante aclarar a la audiencia nacional que existe todo un marco legal, partiendo del acuerdo de transformación emitido por el Consejo Nacional de Educación. Lo que nos preocupan son algunas acciones contrarias a lo que la ley plantea, especialmente en el caso particular de la Pedro Nufio, no tener claridad, especialmente dónde va a funcionar el centro, considerando que han habido algunas declaraciones donde refieren que otra institución se va a quedar en estas instalaciones. La preocupación que inunda a los docentes es que no conocen a ciencia cierta el destino de las escuelas normales, que según la ley sería centros de capacitación a cargo de la Secretaría de Educación. Lo que nos preocupa es otro tipo de declaraciones cuando dicen que donde funcionaba la Escuela Nacional de Bellas Artes ahora será un museo. Entonces, si va a ser museo, ¿dónde van a quedar los estudiantes de Bellas Artes entonces, así como el personal de Bellas Artes y dónde vamos a quedar nosotros? Vemos que se están haciendo otras negociaciones, otros estadios donde no hemos estado trabajando y ahora con esta situación de pasar otros centros educativos a las instalaciones de las escuelas normales, pues es preocupante. Al ser consultado el director departamental de Francisco Morazán sobre la incertidumbre manifestada por los docentes, éste revela que el traslado de la Escuela Nacional de Bellas Artes a las instalaciones de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio es temporal. Bueno, por instrucciones del señor Presidente de la República, el abogado Juan Hernández, se instruyó tanto a la directora del Centro Educativo como al director de la Escuela Bellas Artes trasladar a los alumnos de las Bellas Artes y con los respectivos docentes para que impartieran clases en lo que es la normal mixta, en vista de que el edificio ha sufrido un deslave en la parte de una pared del Centro Educativo. Y es que debido a la antigüedad del edificio y al deslave que sufrió una de sus paredes con las últimas lluvias, la Escuela Nacional de Bellas Artes funcionará de manera temporal en la normal mixta Pedro Nufio, pero ésta tendrá siempre su destino para ser centro de capacitación según las autoridades. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado.